Para nuestro plato principal, lógicamente nuestros amigos de Mamalicha, los mejores productos, una calidad espectacular. En esta ocasión nos están presentando su línea de chorizos. Tienen tres estilos, el salvadoreño, el colombiano y en esta ocasión vamos a utilizar el chorizo argentino. Una delicia, en serio, vaya a su supermercado favorito y pregunte por productos Mamalicha. El salvadoreño, colombiano y el argentino son tres distintos tipos de chorizo. Nuevamente la calidad, increíble. En esta ocasión vamos a utilizar el argentino porque vamos a hacer el choripan. El clásico choripan, que es un platillo argentino y es muy sencillo. Nosotros lo vamos a mexicanizar un poquito. Vamos a utilizar el clásico bolillo, pero usted lo puede hacer con cualquier tipo de pan. Un pan de hot dog, un roll, lo que usted quiera. ¿Cuáles van a ser nuestros ingredientes? Lógicamente, pues vamos a utilizar el chorizo argentino Mamalicha, bolillo. Vamos a utilizar para la salsa que le vamos a poner encima, tomate, cebolla, de la cebolla roja. Y vamos a utilizar morada, cebolla morada, perdón. Y vamos a utilizar aceite de oliva. Y vamos a utilizar un poquito de perejil. Para la salsa chimichurri que le vamos a poner también encima, vamos a necesitar perejil. Vamos a necesitar el vinagre rojo, de vino rojo. Vamos a necesitar también orégano, ajo y aceite de oliva. Es todo. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Generalmente se acompañan con papas fritas. En esta ocasión vamos a hacerlo con yuca frita. ¿De quién? Pues quién más, nuestros amigos de Mamalicha. Su tiene una línea de congelados y nuevamente la calidad. Eso es lo que usted necesita. Comprar una vez y queda enamorado de estos productos porque es una tradición en sabor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Recuerde, lo que se tarda más es lo primero que vamos a empezar a cocinar. En esta ocasión vamos a comenzar con nuestro chorizo. Usted podría tomar el chorizo directamente y ponerlo en el sartén. Yo lo que me gusta hacer, ¿ok? Para que se cocine un poquito más uniforme, es tomar un cuchillo y partirlo, partir el chorizo de esta manera. En inglés se llama butterfly, hacerlo como estilo mariposa, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que va a permitir que se cocine por dentro un poquito más, si ve. En la parte de lo que se le diría el lomo de la salchicha, la parte de la curva. En un segundo sartén vamos a hacer un sofrito. Vamos a poner aceite de oliva extra virgen. Vamos a tomar nuestras cebollas. Las cebollas. El tomate. Y un poco de perejil. Sal. Pimienta. Y esto lo vamos a sofreír por aproximadamente unos 5 a 7 minutitos. Ahora vamos a hacer en esta parte de acá nuestro salsa chimichurri. Muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos perejil bien, bien, bien finamente cortadito, ¿ok? Más fino que lo que hicimos para nuestro recaudo. Vamos a necesitar aceite de olivo. Vamos a completamente cubrir nuestro perejil. De esa manera. Vamos a agregar ajo. Nuevamente, al gusto. A mí me gusta mucho el sabor del ajo. Le voy a poner bastantito ajo. Vamos a agregar también nuestro vinagre de vino rojo. Orégano. Vamos a integrar orégano. Y esto nuevamente es al gusto. Vamos a seguir integrando esto. A mí me gusta un poquito de sabor acítrico. Entonces agrego el jugo de medio limón. Sal y pimienta. A probarlo a ver qué tal nos quedó. Espectacular. Vamos a dejar esto ya está casi listo. Nuestro chorizo también. Vamos a comenzar con nuestro pan. Ya que tenemos aproximadamente todo listo, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestros bolillos y los vamos a calentar en el horno. Nuevamente, no los cocine, que no sea mucha la temperatura. Simplemente calentarlos para que de esa manera podamos partirlos y hacer nuestros choripanes. Ya tenemos aquí aceite bastante caliente para hacer como si fueran nuestras french fries, nuestras papitas fritas. Vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con la yuca. La yuca que hicimos, bueno, congelada, la partimos en trocitos. Si se da cuenta, van a ser hacia lo largo. Y ahora con mucho cuidado vamos a ponerlas dentro del aceite caliente. De esta manera. ¿Se ve? Con cuidadito. Y las vamos a freír ahí. Ahora tenemos nuestro bolillo ya caliente, acuérdate que lo pusimos en el horno. Entonces lo que va a hacer es que va a estar crujiente por afuera y va a estar suavecito por dentro. Yo lo que hago es simplemente corto las puntas. Esto es algo que hacen mucho en México, no entiendo por qué. Ahora lo que voy a hacer es voy a cortar el pan a la mitad. No lo vamos a cortar completo. Si se da cuenta, vean qué delicia. Va a quedar aquí nuestro pan. Tenemos aquí nuestro chorizo. Entonces lo que vamos a hacer es voy a tomar dos chorizos. Todo dependiendo del tamaño del pan que usted tenga. Voy a poner aquí uno. Si se da cuenta cómo quedó la apertura y esto hace que se cocine más rico por dentro. Voy a poner otro chorizo aquí. Vean nada más. Y ahora voy a tomar el caudito este que hice con tomate y se lo voy a poner al centro. Vean nada más. Qué delicia. Ahora esto lo voy a poner aquí en mi plato. Ahora voy a servir la yuca. Wow, no sabe qué rico huele esto, en serio. Esta yuca. Y voy a tomar mi salsa chimichurri. Y voy a poner un poquito de salsa chimichurri encima de mis papas. De esta manera. Y ahora vamos a hacer algo que es espectacular y que va a llevar este platillo a otro nivel. Nuestros amigos de Mamalicha tienen un nuevo producto que es la ensalada de papaya. Este producto es espectacular. Es como si fuera un tipo de curtido de papaya. Y lo importante de este producto es que puede acompañar cualquier platillo. Ya sea pollo, carne, pescado. Simplemente lo acompaña y hace que su platillo se vuelva excelente. El sabor riquísimo como todo lo que hacen nuestros amigos de Mamalicha. Ahora simplemente lo único que vamos a hacer es vamos a tomar nuestra ensalada de papaya. Vamos a tomar en un pequeño contenedor a un lado. Y si a usted le gusta este tipo de sabor, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer acompañar nuestro choripán con la ensalada de papaya de nuestros amigos de Mamalicha. Y no tiene usted una idea de qué sabor y qué presentación. Vea qué bien queda junto con nuestro choripán. Así que aquí tenemos nuestro choripán con chorizo Mamalicha, yuca Mamalicha y ensalada de papaya Mamalicha.